Y nos saludamos los unos a los otros, a lo mejor no le ha dado la mano a su hermano, puede darle la mano en este momento Mientras yo saludo a todos los hermanos que están conectados ahí en cualquier parte del mundo Donde quiere que vaya a ver este video, que la paz de Cristo llegue hasta su vida Creo que hay aquí panderos, aquí en medio nuestro, hay güiros, aquí hermano Francisco tiene su güiro Por allá quizás hay otro hermano con una maraca, a tu hermana Lidia Rojas también, aleluya Úselas para el Señor porque aquí venimos a exaltar y bendecir el nombre de Dios, aleluya Así que hermano, vamos a cantar todos concubios este precioso canto Te vengo a decir Señor Jesús ¡Adiós! Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, le vengo a decir, oh la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Eso es así Oh gracias mi padre Venimos a decirle a nuestro rey A nuestro padre Lo que desea en nuestra vida Oh bendito es su nombre Digámoslo así Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero llorar Y quiero llorar Y quiero llorar Y quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Todos juntos Te amo Aleluya Yo quiero llorar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Cuando la trompeta suena Así Un día Estaremos Frente al Rey Y nuestro nombre sonará Aleluya Cuando la trompeta suena En aquel día final Y que la alba interna Rompa en claridad Cuando los llamados Entren a sus seres Dialogar Y que sea pasada lista Y he de estar Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz respondré En aquel día Sin niebras En que muerte Ya no habrá Y su gloria El Salvador Impartirá Cuando los llamados Entren a sus seres Este al hogar Y que sea pasada lista Y he de estar Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre Yo feliz Aleluya Allá dirá Pide el portillo Presenta Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista Cuando allá Cuando allá Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista A mi nombre A mi nombre yo feliz Cuando allá Cuando allá Se pase lista Cuando allá Se pase lista Cuando allá Cuando gloriosa Será esa mañana A mi nombre yo feliz Aleluya No habrá No habrá necesidad De luz Ni de resplandor Díganos Sigo nosotros Cuando gloriosa Será la mañana Cuando venga Jesús El Salvador Los cristianos Unidos Como hermanos Bienvenida Daremos Al Señor No habrá Necesidad De luz De resplandor Ni el sol De la azul Luz Ni tampoco Su calor Ahí llanto No habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús El Rey De gloria Para siempre Será el Consolador Esperamos La mañana Gloriosa Para dar La bienvenida El Dios De amor Donde todo Será Color de rosa En la santa Fragancia Del Señor No habrá Necesidad De luz De resplandor Ni el sol De resplandor Ni tampoco Su calor Ahí llanto No habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús El Rey De gloria Para siempre Será El Consolador El cristiano No habrá De resplandor Ni el sol De resplandor Ni el sol De la luz Ni tampoco De su calor Ahí llanto No habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús El Rey Dios De gloria De gloria De gloria Para siempre Serán Dios No habrá De resplandor Ni el sol Ni el sol Ni el sol Ni tampoco Y la iglesia De la iglesia De la esposa De la iglesia De resplandor Estarán No habrá A la luz, ni al sol, ni tampoco, ahí llanto no, ni tristeza ni, porque entonces, para siempre, todo junto, no habrá necesidad de la luz del esplendor. Y el sol dará su luz, ni tampoco, su calor, ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces, Jesús, el Rey de Colombia, el fin del mundo se ascenza. ¡Oh sí! Querido amigo, Cristo te llama. ¡Acepta a Cristo! El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está. En aquel día darán las gentes, desesperadas por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, los que predicas ya no existirán. ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! Querido amigo, Cristo te llama. ¡No hagas duro tu corazón! ¡Bríndete a Cristo, Él tiene tu corazón, y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo no te llama. ¡No hagas duro tu corazón! Ríndete a Cristo que Él tiene tu alma Y tendrás parte en la resurrección Aleluya Los muertos en Cristo Resucitarán primero Entreguemos nuestra vida a Dios Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro su corazón Ríndete a Cristo que Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo que Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Si lo cantamos todos Al cielo, al cielo vuelen Todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo que Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección ¡Aleluya! 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 Aleluya! Que está fluyendo dentro dentro de mí Y es un río de agua Pide adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibe el amor Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de... Es un río de alabanza Y es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibe el amor Y es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibe el amor Oh mi Padre ¿Qué le parece si lo decimos? Es un río Es un río de alabanza Y es un río de alabanza Y es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recibelo 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 Conoce nuestro levantar Nuestro acostar Nuestro dormir Conoce nuestros sueños Conoce las intenciones Del corazón Conoce Donde estamos En cualquier momento De nuestra vida Aquí O en cualquier otro continente Él es unipresente Unisciente Está en todas partes Aunque nos escondiésemos Bajo el mar Ahí está Él Aun si no fuésemos A las estrellas A los astros Ahí también está Él Aun nos enterrásemos De ahí Dios nos puede sacar Porque ahí está Él No podemos huir De la presencia de Dios El hombre Aunque corra Desesperadamente Y trate de huir De la presencia de Dios Es imposible Es imposible Porque el poder de Dios Es más grande Que todo pensamiento humano Y que toda capacidad De una persona Porque Él es El Todopoderoso Sus ojos revelan Que yo Nada puedo esconder Sus ojos revelan Que usted Nada le puede esconder Porque su fidelidad Es inigualable Oh mi Padre Gracias Señor En esta tarde Nos llena de su paz Nos llena de su gozo Señor Jesús Y eso es lo que Satisface nuestra alma Que aunque hayan luchas Que si hayan pruebas Señor Encontramos un refugio En usted Usted que lo puede Y que lo ve todo Señor Gracias mi Padre ¿Qué le parece Si lo decimos? Tus ojos revelan Que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Tú llenas mi vida Da una sola verdad Y cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Llevas mi vida Llevas mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Llevas mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Llevas mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Oh fiel Señor Aleluya Aleluya Oh fiel Sé que es tu fidelidad Llevas mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que tu mirada puesta en mí Porque aquí está cayendo Me llena de tu paz Me llena de tu paz Está cayendo Su gloria Su gloria es sobre mí Sanando herida Sanando heridas Levantando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Su gloria Oh fiel Oh fiel Oh fiel Oh fiel De esta calle Oh fiel Su gloria Su gloria Él puede sanar Él puede limpiar Oh fiel Sanando heridas Amén Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí ¿Quién vive iglesia en esta hermosa tarde? Y a su nombre, aleluya hermano Lo gozamos en Dios Por favor tome su asiento Que nos es el alabanza Dios bendiga a los hermanos que se han añadido En esta hermosa hora Dios les bendiga y nos seguimos gozando Vamos a dejar a nuestro hermano con nosotros Pero que nos es el alabanza de nuestro corazón Sino más bien Que cada momento Este en nuestros labios Amén